Perdóname mi amor por preguntar ¿Dónde estabas? ¿Por qué tardaste en llegar? Que descuido no escuchaste el celular Por el ruido no alcanzaste a contestar Perdóname mi amor si pienso mal Pero en casa no te vistes tan sensual Por las veces que has jurado serme fiel Dime con quién te vi salir de un motel Confiesa, no lo nieguen de una vez Confiesa, quien probó tu desnude si empieza Con decirme si el amor que nos tuvimos te importó Confiesa, ten decencia de una vez Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido De tu piel, lo que era mío para él Confiesa, porque mis ojos ya supieron quién te toca Solo falta que lo escuche en tu boca y nada más Para así marcharme en paz Confiesa, no lo nieguen de una vez Confiesa, quien probó tu desnude si empieza Confiesa con decirme si el amor que nos tuvimos te importó Confiesa, ten decencia de una vez Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Contigo, de tu piel, lo que era mío para él Confiesa, porque mis ojos ya supieron quién te toca Solo falta que lo escuche en tu boca y nada más Para así marcharme en paz Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido Confiesa, si es la primera vez que otro se ha debido